La noche de ayer se registró una balacera en inmediaciones de la colonia Norbarte en el que el conductor de un automóvil de lujo perdió la vida a causa de varios disparos de arma de fuego. Hasta el momento no se tiene conocimiento de alguna persona detenida. De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió minutos después de las 10 de la noche en la esquina de José María Bertiz y Morena, en dicha colonia. Testigos indican que se escucharon al menos 15 detonaciones de arma de fuego, por lo que dieron aviso a las autoridades. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México acudieron al lugar de los hechos. Sin embargo, el sujeto ya había fallecido al interior del automóvil, que contaba con placas del estado de Morelos. El peritaje llegó y tras realizar las primeras pesquisas se toparon con al menos 25 casquillos percutidos. Minutos después el oxiso fue levantado y trasladado a las instalaciones del servicio médico forense, mientras que el vehículo fue asegurado con la intención de continuar con las investigaciones. ¡Suscríbete al canal!